Buenos días, mi nombre es Elsa Esteves, soy oficial de programa académico de la Universidad de Naciones Unidas e investigadora senior del Centro de Gobernanza Electrónica de la Universidad. Realizamos nuestras tareas en el Instituto Internacional de Tecnología de Software, que está ubicado en Macao, que es una de las regiones administrativas especiales de China. Quiero compartir hoy con ustedes el gran aprecio que tengo por el esfuerzo y por las actividades que Jorge realiza en el municipio de Patsum. Me gustaría comenzar contándoles cómo nos conocimos. Fue en el año 2008 cuando, con la Universidad de Naciones Unidas, en colaboración con la Universidad Técnica Particular de Loja, en Ecuador, organizamos una de las escuelas de gobernanza electrónica a la cual Jorge asistió. En esa oportunidad, él compartió con nosotros los proyectos que llevaba adelante en Patsum y desde ese momento quedé impresionada por el gran esfuerzo, el gran compromiso que le dedica a poder llevar adelante iniciativas de gobernanza electrónica en el municipio. Creo que es uno de los buenos ejemplos de buenas prácticas a nivel internacional de lo que se puede hacer con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para prestar mejores servicios, en especial en comunidades rurales. Lo que Jorge ha realizado en el municipio de Patsum cuenta con toda mi admiración porque desde iniciativas pequeñas y con poco costo, pero que significan mucho valor público para los ciudadanos, como por ejemplo cuando abrió el Palacio Municipal para instalar las computadoras y para que las personas pudieran contar con correo electrónico, aprender a usar internet o comunicarse con aquellos miembros de la familia que habían emigrado, con los seres queridos que habían quedado en la comunidad. Desde el 2008 sigo de cerca los logros alcanzados y así fue que el año pasado cuando estábamos organizando la conferencia ISCOB, la Conferencia Internacional en Teoría y Práctica de Gobernanza Electrónica, incentivé a Jorge para que escribiera su experiencia a fin de que pudiera hacer un trabajo a presentarse en ISCOB. Jorge escribió las experiencias del municipio de Patsum y el trabajo fue aceptado. Estuvimos muy contentos porque ISCOB es una conferencia muy competitiva, solamente se aceptan menos del 30% de los trabajos y el trabajo de Jorge fue uno de los mejores trabajos entregados por un profesional. Por eso Jorge participó en la conferencia, vino a Albany y dio a conocer a los 400 participantes de la conferencia, además de 60 países, lo que se llevó adelante en el municipio de Patsum. Es una gran alegría poder compartir esto con ustedes hoy y quisiera simplemente desearles mucho éxito en las jornadas que están realizando, desearle a Jorge mucho éxito en su presentación y que siga adelante con lo que está haciendo porque realmente es muy valioso y es una práctica que deberíamos poder copiar, poder llevar a otras partes del mundo. Muchas gracias y mucha suerte, muchos éxitos en la conferencia de hoy. Gracias.